Es nuestra madre que nos anima a vivir nuestra fe La voz de María, la voz de María Nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz La voz de María, la voz de María Nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz El siguiente programa tiene clasificación A Apto para toda la familia Tipo de contenido Formativo, educativo, cultural Para alabanza de su gloria Dios me ha creado Yo sé bien en quien he confiado Y no quedaré defraudado Jesús tú eres rey de la gloria Y la quieres compartir conmigo De tu amor yo soy testigo Por eso quiero darte la gloria Gloria, 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 gloria Gloria a ti Señor Gloria, 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 gloria A ti mi salvador Gloria, 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 gloria Gloria a ti Señor Gloria, 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 gloria A ti mi salvador Para alabanza de su gloria Dios me ha creado Yo sé bien en quien he confiado ¿Qué tal queridos hermanos en Cristo Jesús? Qué alegría encontrarnos Nuevamente a través de las ondas de María Para presentar este programa Gloria a ti Señor Porque el Señor merece toda la honra La gloria, la alabanza, la adoración Porque Él nos ha creado para alabanza de su gloria Y nosotros estamos aquí Celebrando la fiesta solemne de Corpus Christi Que el día jueves La celebraron en la catedral Y en las parroquias Viene a ser el día de mañana Hasta con procesión incluida No nos podemos perder esta fiesta Porque es la fiesta de Jesús Eucaristía Imagínense todo lo que Dios se da A nosotros En toda circunstancia En oración Él está presente En la Eucaristía Él está presente En los sacramentos Él está presente Es decir Dios está presente en todo momento En todo instante No nos abandona Porque nos ama Y nos ama con amor eterno Por eso sintámonos dichosos De tener al Creador del Universo De tenerlo a Él Como ese Padre amoroso Que nos ama Nos quiere Y que siente misericordia Por nosotros Que somos pecadores Le damos gracias a todos ustedes A Dios primero Por supuesto Por esta nueva edición De Gloria a Ti Señor Y bienvenidos Bienvenidos A participar De este programa De esta fiesta Bienvenidos Mis queridos hermanos Muy buenas noches Una vez más Gracias a Dios Por permitirnos Estar aquí con ustedes En este programa Gloria a Ti Señor Y seguro pues De que nuestro Padre Dios Se siente feliz Contento y complacido De que nosotros Sus hijos Estemos listos Para alabarle Para bendecirle Y bueno Celebrar esta fiesta Tan hermosa Que es el Corpo Cristi ¿No? Cuerpo y sangre de Cristo Bienvenidos A este programa Gloria a Ti Señor Los saluda Emma Hermida Muy buenas noches Mis queridos hermanos Como siempre Muy feliz y bendecido De estar nuevamente Con ustedes En este programa Gloria a Ti Señor Les invito A que se queden Con nosotros Para alabar A nuestro Señor Jesucristo Y escuchar De su Santísima Palabra Y también A reconocer Que Él Está en cada uno De nosotros Y también A conmemorar Sobre la fecha De Corpus Christi Quédense con nosotros Les saluda Javier de Jesús Así es Nosotros tenemos Una misión ¿Cuál es esa misión Principal a la cual Dios nos ha llamado? Es anunciar Su Palabra ¿Y cómo la podemos Anunciar? Bueno Los que pueden Y tienen ese don De predicar Lo pueden hacer Predicando Pero hay personas Que son evangelios Vivientes Que se dan a conocer Mediante la vida ¿No? Es un evangelio Que se abre Mediante los actos De amor Los actos de bondad Caritativos Que el Señor Ha puesto En esas personas En los que Deseamos Decirle siempre Que sí Como nuestra Madre Santísima La Virgen María Entonces Esa es la misión Que tenemos nosotros Que anunciar El reino de Dios Anunciar al Señor Y Jesús está presente Como decía En la Eucaristía Así que celebremos Esta noche Con mucha alegría Y vamos a pedir Al Espíritu Santo Que nos ilumine Y le decimos Al Señor A través del Espíritu Santo Que nos comunica En el nombre de Jesús Espíritu Santo Amor del Padre Y del Hijo Inspírame siempre Lo que debo pensar Lo que debo decir Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para la gloria de Dios Bien de las almas Y mi propia santificación Espíritu Santo Dame agudeza Para entender Capacidad Para retener Método y facultad Para aprender Sufileza Para interpretar Gracias Y eficacia Para hablar Dame acierto Al empezar Directo Al progresar Y perfección Al acabar Amén Vamos a cantar Pues es un día feliz Este canto No sé Siempre lo tengo yo presente Sabes que lo canto Casi todos los días Casi todos los días ¿Por qué? Porque desde que Lo recordé Porque es un canto Muy antiguo Muy antiguo Comencé a Comencé a darme cuenta Que los tiempos Los hacemos nosotros Los tiempos Los hacemos nosotros ¿Cómo queremos pasar este día? Pues si usted decide A pasarlo feliz Lógicamente En la presencia Del Señor Pues lo va a pasar Que tiene un problema Que tiene una dificultad Que tiene circunstancias adversas Que se está enfrentando Pues igual Va a sentirse contento Porque se va a sentir Acompañado Acompañada De nuestro Señor Jesucristo Y de la Virgen María Por eso Los tiempos Ya dependen De nosotros Vamos Es un día feliz Es un día feliz Gloria a Dios Por el tiempo Es un día feliz Viviendo para el Señor Es un día feliz 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 Venga los corazones De tus fieles Ven Espíritu Santo Enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Envía Señor tu Espíritu Y renovarás La paz de la tierra Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Ven Espíritu Santo Enciende en ellos Enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Envía Señor tu Espíritu Y renovarás La paz de la tierra Todas las cosas Ocurren para bien Que los que aman a Dios Todas las cosas Ocurren para bien Que los que aman a Dios Por eso dale gracias Por todo al Señor Él sabe lo que hace Y saca un plan viejo Y saca un plan viejo Por eso dale gracias Por todo al Señor Por eso dale gracias Por todo al Señor Por eso dale gracias Por todo al Señor Él sabe lo que hace Y saca un plan viejo Por eso dale gracias Por todo al Señor ¡Gracias! Un aplauso al Señor Grande ese aplauso Donde te encuentres Bendice el nombre del Señor Y aplaude Que esas palmas Se sientan Con amor Con goza Con alegría Verás que no cambia Porque la alabanza Dios cambia las cosas Las circunstancias adversas No nos pueden a nosotros ¿Por qué? Porque el victorioso Vive Vive en nosotros Vive en ti Vive en mí Bendito seas por siempre Señor, aleluya Gloria a Dios Amén Amén Bueno, decíamos que nosotros Nosotros tenemos Tenemos que observar O adoptar una actitud Propia Y coherente Con la fe Que decimos Que tenemos Y esa fe Es un don de Dios Por supuesto Esa fe viene de escuchar Esa palabra La palabra de Dios De creer Aunque a veces No entendamos De creer Aunque a veces Las cosas Parezcan contrarias A lo que nosotros Creemos Y esa fe Es la que nos lleva A adoptar Esas cosas Actitudes Positivas Frente a la vida Y ante los avatares Que el destino Nos presenta Nosotros tenemos Que enfrentar Y afrontar Con responsabilidad Porque la vida Porque la vida Es esta La vida es Un cuarto de hora De felicidad Y esa felicidad Nos tiene que orar Para todo el día ¿Por qué? Porque es lo que más Tenemos y debemos De recordar Todo lo demás Que pueda ocurrir Son también Circunstanciales Aunque pueda ser Mucho más Tiempo De lo que nos Pasa En los momentos felices Pero nosotros Tenemos también Que afrontarlas Y enfrentarlas ¿Cómo? Mediante la fe Decíamos Y también Tomando Como dice el dicho ¿No? Al mal tiempo Buena cara Buena cara Por supuesto Sonreír Como dice el canto Sonríe que Jesús Te ama Sonríe que Jesús Te quiere ¿Por qué? Porque solamente Saber que nos ama Dios Que nos ama Dios Y que nos llama A nosotros Sus hijos Y Él es nuestro Padre Pues ya es Es ocasión Para sentirnos felices Contentos Alegres De sentirnos amados ¿Quién no quiere Sentirse amado? Solo que no podemos Confundir el amor Ágape con el amor Eros Hay una diferencia Enorme Por supuesto Pero muchas veces Nosotros queremos Sentir ese Contacto físico Ese abrazo Esa palabra de aliento Es lo que Realmente También nos llama Dios A efectuar A hacerlo Pero El amor de Dios El amor de Dios Se presenta De una manera Por supuesto Espiritual Dios es espíritu Y llena de gozo Nuestro ser Nuestro interior Y cuando Podemos sentir Un gozo Indescriptible Un gozo Grande Fuerte Le llamo yo Un gozo Bastante Pero bastante Intrínseco Dentro De nuestro ser Es cuando Comulgamos Cuando recibimos La sagrada Hostia Cuando recibimos La eucaristía Porque ahí está Porque ahí está El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Para los que Después de haber Tomado También una actitud De acudir Al confesionario Para dejar ahí Los pecados Que hemos cometido Y una vez Que el Señor Nos ha devuelto Su gracia Por ese arrepentimiento Sincero Nosotros Saber que Dios Hace fiesta Y nos gozamos Nosotros De saber que Tenemos un Dios Que nos perdona Que nos ama Tal como somos Y que está siempre Presto Para darnos la mano Para levantarnos Porque el que no quiere Que nos levantemos Ya saben Quién es Y cómo se llama El innombrable Él no quiere Que nosotros Seamos felices Siempre Siempre está tratando De ponernos el pie Zancadillas Para que tropecemos Pero nosotros Tenemos que levantarnos Así les decía Es la vida La vida Tenemos nosotros Que levantar siempre Cabeza Y recordar Que tenemos Un abogado En el cielo Y también tenemos Una abogada ¿Cómo se llama esa abogada? María María nuestra madre Así que entonces Cuando vamos A la Eucaristía Pues tenemos Nosotros Que Que Sentirnos Ojo Con lo que voy a decir Sentirnos Indignos Indignos De recibirlo Que entre A nuestra casa Tal como le dijo El centurión Que se quedó plasmado En la antífona De la comunión Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una Palabra Tuya Bastará Para sanarme Y esta oración Puede servir Para aquellos Que no pueden Comulgar Por algún motivo Por supuesto Que sirve También hay una oración Que San Alfonso Eligorio La 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 instituyó ¿No? La iglesia La aceptó Así que entonces Nosotros tenemos Que darle Gracias A nuestro Dios Que Él Entra a nosotros Pero debemos Estar En gracia Del Señor No podemos Nosotros Comulgar Estando en pecado Mortal No podemos Nosotros Comulgar Inclusive Hasta los pecados Veniales Pequeñitos Recordemos Que en el acto Penitencial Que ocurre Que se hace En la Eucaristía Al inicio Después de la alabanza Y lo que El Padre saluda El sacerdote Pues nosotros Hacemos ese acto Penitencial Cuando le decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que ha pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Y ahí decimos Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Y que más pedimos A quien pedimos La intercesión Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Eso es la iglesia La iglesia Que no es Hermitaña Que siempre Tiene que vivir Esa horizontalidad De la cruz De Cristo Abriendo sus brazos Nos abrazaba A nosotros La línea vertical Hacia Dios Y la línea horizontal Hacia la comunidad No podemos caminar Solos No podemos decir Que caminamos En la santidad Viviendo En la montaña Solito Pues con quien vamos A enfrentar Ahí O saber Dar A conocer La virtud Que el Señor Nos ha dado No es propia La virtud Todas las virtudes Vienen de Dios Todas las virtudes Vienen de Dios Nos pueden haber enseñado Nos pueden haber enseñado Nuestros padres Pero quien Le puso eso En el corazón A nuestros padres Es el Señor El Señor Es lógicamente Que nadie es perfecto Todos somos falibles Nos equivocamos Podemos fallar De cualquier manera Pero el Señor Siempre está Amándonos Para que nosotros Así como hizo Con la mujer Adúltera Para que nosotros Nos demos cuenta De cuán grande Es su amor Que no permite Ni aun cuando Era ley A pedrear En ese tiempo A la mujer Adúltera Lapidarla Prácticamente No Matarla Por la infidelidad Por el adulterio Pero aun a pesar De eso El Señor La rescato Y así Nos rescata A nosotros Su amor Es eterno Su amor Es maravilloso Así que Vamos nosotros A celebrar Mañana En las parroquias En las iglesias La fiesta De Corpus Christi Así que Tenemos esa misión Bueno La fiesta De Corpus Christi Es una fiesta Que celebra Toda la iglesia Dicho Dicho sea de paso Vale la pena Recordarlo Esta es una fiesta Universal La iglesia De la iglesia Católica Es una fiesta Universal Y cuál es La principal Finalidad Es proclamar Y aumentar La fe De nosotros Los creyentes En la presencia Real De Jesucristo En el santísimo Sacramento Del altar Esta es la parte Más Importante Diría De nosotros Los cristianos En donde se fundamenta Nuestra fe Diría yo Para mí Para mí Es una de las De las Creencias De nosotros Los cristianos Que cuando nos acercamos A recibir la sagrada comunión Está realmente Cristo Vivo Presente Ahí en el santísimo Sacramento El altar En ese pedacito De pan Justo a esa parte Iba Cuando la última cena La noche Que él hizo Bueno el día Que hizo con sus apóstoles La última cena Y él se dio En cuerpo Y sangre Dijo Tomad y comed Este es mi cuerpo Tomad y bebed Esta es mi sangre Y esa es la alianza Perfecta de Dios Que hace con nosotros Sus hijos Y es la alianza Que nos da fe La que nos motiva Para mí Especialmente Lo digo yo Personalmente Como cristiana Es la parte Donde nos sentimos Unidos En cuerpo Y alma A nuestro Señor Jesús Cada vez que recibimos Su cuerpo Y su sangre ¿No? Como Cantábamos hace un momento Es su cuerpo Tomad y comed Es su sangre Tomad y bebed Porque yo soy La vida y la resurrección Y el que coma Mi cuerpo Y mi sangre Tendrá la vida Eterna Eterna Miren Esta es la promesa Más grande La más maravillosa Y la cual Debemos aferrarnos Fuertemente Realmente Debemos Nosotros Tener esa fe Esa confianza Y esa esperanza Que nosotros Si convivimos Con el cuerpo Y la sangre De Cristo Decía un sacerdote En una de las misas Decía Cuando yo doy Catecismo Me dice Pregunta un día Un niño Me dice Padre Y después Y después Que yo Comulgo Cuánto dura El cuerpo Y la sangre De Cristo Dentro de mí Y saben Cuál es la respuesta La respuesta Es Siempre Porque Dios Está siempre Con nosotros Y se hace Aún vivo Y presente En el momento De recibir Su cuerpo Sí Maravilloso Cuántos casos De sanaciones De enfermos Que han estado Ya Desahuciados Que ya han estado Ya prácticamente Los médicos Han dicho Bueno Despídense Despídense De él Sus familiares Y cuando ha ido El sacerdote A darle La sagrada comunión Hay muchísimos Testimonios De esto Bautismo Muchos A través del bautismo También Y pues La gente Cuando el otro día Escuchaba un testimonio De un hermano Que ya Estaba Ya prácticamente Ya desahuciado Ya Estaba Para Para partir Pero Fue Sacerdote Le dio la sagrada comunión Y oh sorpresa El hermano Se recuperó Se sanó Y los médicos No podían creerlo Porque con Estudios Con estudios De laboratorio Con estudios De De radiológicos Y era algo Totalmente increíble Solamente Con recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Ese hermano Volvió a la vida Entonces Imagínense Ese ejemplo Y nosotros Que gracias a Dios Estamos conscientes Vivos Respiramos Imagínense Cómo no volverá Volverá nuestra alma A la vida Cuando lo recibimos Qué felicidad Qué alegría Y qué Qué maravilloso Saber que Cristo Piensa en nosotros Porque mira Para mí Ese regalo Es tan hermoso Y saber que yo puedo A acercarme Y compartir Ese momento Tan hermoso Cuando recibes La Sagrada Eucaristía Yo cuando lo hago Yo solamente Le digo a Jesús En mi mente Señor Abrázame Y nada más Y es una cosa Tú y yo Tan hermoso Tan bonito Sentir Su presencia En nuestras vidas En ese momento Yo digo Un momento celestial Para mí Yo te voy a hacer Una pregunta Cuando yo te abrazo Tú sientes ese abrazo De Cristo Claro Cuando tú me abrazas También lo siento Es decir Somos las manos De Jesús Los brazos De Él Y esos brazos Que nos dan Precisamente Esa palmadita Ese abrazo Cariñoso Es Jesús Que nos está diciendo Aquí estoy Yo contigo Es decir Todo lo que nosotros Podamos hacerle A alguien Que está necesitado ¿A quién se lo hacemos? A Jesús A Jesús A Jesús mismo Entonces nosotros Tenemos que Actuar Actuar Como les decía Al inicio En coherencia Es decir Ser otro Jesús Otro Jesús Y como decías Del caso De esta persona Que estaba desahuciada Este paciente Pues ahí Vivió Cristo Como dijo San Pablo Que no viva yo Sino Cristo Vive en mí Y lógicamente Él es el que nos da La vida ¿Verdad Javier de Jesús? Así es Este También Me hiciste acordar Sobre El milagro Que sucedió En el cuerpo De Cristo En la hostia ¿Tú eres el primero? ¿El anciano? ¿El anciano? La que le hicieron Una muestra A la hostia Al santísimo Más que nada Y entonces descubrieron Este Tejidos ¿No? O sea De células Corazón Células Células humanas Pero ya se había convertido Se veía Ya era Era un Carne Prácticamente Era carne Ajá Era el miocardio Ajá Y entonces tenía Los Los Cardiomiositos Y también Este El Corpus Christi Se dio en Bélgica Más que nada Por una Una humilde religiosa Llamada Juliana de Montt Ella Ella tuvo Una visión Esa visión Fue que Bajo la iglesia Había una luna llena Pero con una mancha Una mancha Totalmente negra Y era por Por la ausencia De esta solemnidad Que era el Corpus Christi Y entonces Este Ella tuvo Un intenso deseo Por Por decirle Al obispo De Learch En Bélgica Y entonces De ahí Este obispo Este Aceptó La idea Y entonces Este De ahí Se lo dijo A un cardenal Y el cardenal Se lo dijo Al Papa Urbano Cuarto Y entonces Esa Esa solemnidad Fue que Ya fue Como se dice Instituida Mil En 1264 Ya toda la iglesia Universal Y Y también Este Santo Tomás Aquino Dice que compuso El oficio Litúrgico Propio de la misa En este día Así como Los himnos O sea 18 años después De que Tuvo esa visión De Santa Juliana ¿No verdad? Es decir Fue en 1246 Lo que vio ella Y el Papa Urbano IV Fue en 1264 Ya fíjese Como Perdura Es que lo que El Señor Quiere que se haga Se lo hace Y se lo hace Por siempre No es que Vamos a tomar Un tiempo Y después ya se perdió No Lo que Lo que puede ser Y parecer Es que a muchos A muchos Se les va apagando Esa fe Porque no Procuran Vivificar Esa fe No procuran Vivir la fe No procuran Acercarse Al Señor Ya Y se dejan Arrastrar Por los tentáculos Que nos presenta El mundo Esas corrientes De la nueva era Que le hace Creer Entre comillas Que en los inciensos Que en la música Que en el aire Que en los masajes Va a sentir Ese alivio Va a sentir Esa sensación De bienestar Omitiendo A quien Es el verdadero Médico divino Del alma Y del cuerpo Es decir Lo sustraen De la presencia Del Señor Y se dan cuenta Que nuestro cuerpo Puede sanarse Por sí mismo Que nuestro cuerpo Tiene Todo lo que Necesita Para defenderse Por sí mismo Cosa totalmente En sí Cierta Pero quien dispone Las cosas Que ocurran En nosotros Es el Señor Pues tenemos Nosotros muchos casos Ahora en la pandemia Que estuvimos Atravesando En estos tres últimos años Pues lógicamente Hay mucha gente Que tenía Fe Incluso hasta sacerdotes Pero hubo La mano del Señor Estuvo O no estuvo No, podemos decir Siempre que estuvo Cuando Él dispone Las cosas que ocurran Pues ocurren Él es el que tiene La última palabra Los médicos No tenemos La última palabra Ya pueden decir Muchas veces Y así me ha tocado Me ha tocado Escuchar a colegas Que le dicen Mire señora Vaya comprando La caja Así es verdad Y yo Le he reclamado Porque tiene que decir Semejante cosa Si no No hay un tantito De fe Por decirle Bueno está bien Que lo vea Con los ojos De la ciencia humana Humanamente Que lo diga Ya correcto Puede ser Pero el que tiene La última palabra Es Dios Amén Ya les he contado La historia De mi madre Fue desahuciada En Solca Y en el año 2002 Y ella La mandaron A morir en la casa Pero ahí está La fe Y todo lo que Nosotros estábamos En oración Hizo que viva Y viva Por 18 años más Pues murió Al inicio De la pandemia Pues entonces Pues está gozando De Dios en el cielo Entonces Dios Es el que tiene La última palabra Él está Vamos a cantar Un tema Que el Señor Me regaló Hace muchos años Es uno de los primeros temas Que Dios me dio Pero que lo rescaté Apareció Cuando lo llevé Había grabado En cassette Si en cassette En la grabadora Que nosotros teníamos Y ahí Estuvo Hasta que apareció Me había olvidado Ese tema Como ya cambiaron Los cassettes Quedaron de lado Pues ahí se quedó Pero bueno Ahí está Ahí está un poco Modificado En las estrofas Pero bueno Lo importante es que Vamos al corito Que dice así Vamos Todos juntos Jesús nos da la vida Jesús nos da su amor Está en la Eucaristía Está en la Eucaristía Y esa nación Cuando sientas que todo Se derrumba a tu lado Recuerda que la vida Te la dio mi Señor Cuando creas que estás solo Y que nadie te ama Recuerda que su vida Entregó el blanco Por amor a Dios Por amor a ti Por amor a ti Que resucitó Jesús nos da la vida Jesús nos da su amor Jesús nos da la Eucaristía Y esa nación Y esa nación Y esa nación Cuando sientas que todo Se derrumba a tu lado Recuerda que la vida Te la dio el Señor Cuando creas que estás solo Y que nadie te ama Recuerda que su vida Te entregó en la cruz Por amor a ti Y que resucitó Jesús nos da la vida Jesús nos da la vida Jesús nos da su amor Jesús nos da su amor Está en la Eucaristía Está en la Eucaristía Y esa nación Y esa nación Jesús nos da la vida Jesús nos da la vida Jesús nos da su amor Está en la Eucaristía Y esa nación Bueno, el canto inicialmente decía Está en la Eucaristía Y esa nación Eso es lo que tú me querías decir, ¿verdad? Sí Y yo casi me confundo Te digo que me estoy saltando No es eso Solo que, pues, realmente Nos salva el Señor Nos salva Sanarnos es salvarnos Sanarnos No solamente el cuerpo Sino también el alma Para que nosotros podamos gozar De las promesas del Señor Y también tener Ese anhelo Ese anhelo De gozarnos Un cielo anticipado Aquí en la Tierra Y te cuento Que también en la Eucaristía Ya es un resquicio del cielo Decía el Santo Es el San Juan San Juan El cura de Ars Juan María Bienney Y también Lo decía el Papa San Juan Pablo II Decía también Decía también El viato Porque tú vienes viato Tú vienes Carlitos Acutis ¿Verdad? Creo que tú vienes viato Tú vienes no es santo Él decía que la Eucaristía Es la autopista Al cielo Al cielo La autopista al cielo Es decir Cuando nosotros Nos damos ese tiempo Sí Digo nos damos ese tiempo Porque a veces el trabajo Los quehaceres No nos permiten estar Pero bueno Cuando el Señor lo permite Pues tenemos que aprovecharlo Y nos vamos a la Eucaristía Y vamos a la A la misa diaria Pues nosotros estaremos Disfrutando de ese cielo Anticipado aquí en la Tierra Como decía Santa Teresita Del niño Jesús Y es que claro Tiene razón Lo que dice el Beato Carlos Acutis Que la Eucaristía Es la autopista al cielo Ya que Jesús Dijo Él mismo dijo en la Biblia Que el quien coma de mi cuerpo Pues tendrá vida eterna Y la vida eterna ¿Dónde es? Allá en el cielo En la recompensa Y también Él es el camino Él es el camino Esa es la autopista O sea Él es el camino Ya pero Él lo dijo de otra manera La autopista ¿Por qué la autopista? Vamos a ver por qué A rápido Exactamente Porque las autopistas No son para conducir A 40, 50 kilómetros por hora Las autopistas Son para conducir A 90, 100 kilómetros por hora Es decir Una autopista Donde vamos hacia carrera Como decía San Pablo Ya decía San Pablo Que él Coge la carrera Y va hacia la meta Tratando de alcanzar Al Señor Pero el Señor Ya le dio alcance Así es Como nosotros tenemos Eso es una carrera Una carrera De resistencia Nosotros no podemos Quedarnos En el problema En la dificultad ¿Por qué? Porque tenemos A quien nos ayuda Y nos conforta Yo he sentido No una vez Cientos de veces Cientos de veces He sentido esa fuerza En mi ser Cuando voy a la Eucaristía Y habiendo tenido un problema Y pero ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un problema Pero Decimos Voy a la Eucaristía Se lo voy a entregar al Señor Correcto Entréguese al Señor Apenas llegó Se lo entregó al Señor Pero de ahí adelante Gócese en la Eucaristía Participen en la Santa Misa Respondiendo con amor Todo lo que le toca Al peligres ¿Ya? Y eso Va a hacer que El problema Si él se hace chiquito El Señor lo resuelve Y usted sale confortado Feliz Dichoso Dichosa De sentir la presencia Viva Real De Jesucristo Sacramentado Si De Jesucristo Sacramentado Porque él está ahí En su cuerpo Su alma Su sangre Y su divinidad Amén Entonces cuando él Entra a nosotros Cuando él entra a nosotros ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sucede? Nosotros muchas veces Creemos y decimos Que lo recibimos a él Pero Tomemoslo del sentido contrario Él es el que nos recibe A nosotros Él nos asume Él se hace pequeño Correcto Decimos que lo recibimos Pero Él por su grandeza Por todo lo que él es Por su santidad Por su majestad Por su poder Por su gloria Nos asume a nosotros Nos asume Es decir Cuando él entra Él Sale de esa hostia Y se hace vida En nosotros Se hace vida Y nosotros lo que tenemos Que hacer Es meditar Meditar En esta Transustanciación Que es Cuando el Señor Jesús Ya Convierte Ese pan y vino En su cuerpo Y en su sangre Mediante la epícles Es que hace el sacerdote El sacerdote Ya una vez Lo conté En una ocasión Un testimonio ¿No? Un querido amigo Sacerdote Que ya no está aquí En Guayaquil Él prácticamente Como que tenía Un poquito De De duda De duda Si referente No a la eucaristía Sino referente A una niña Que tenía Un problema Ótico Y que se ve Tres tomografías Tres Bueno dos Primero Dos tomografías Para ver La segunda Para confirmar Si realmente Era un problema Que tenía en el oído Y que le impedía Le dolía Y que tenía un tumor Y que tenían que sacárselo Y estiripárselo Ya Entonces Yo le digo Al sacerdote Pero padre Vamos orando Y la oración Hay mucho poder Si yo sé Me dice Pero Ya el señor Está en que lo sabe Si pero nos usa a nosotros Usted más que nada Usted En usted El señor hace un milagro Bien grande ¿Cuál es ese milagro Bien grande? Que hace que Usted impone las manos Sobre la hostia Sobre el pan Y el vino Que se convierte En el cuerpo Y la sangre De nuestro señor Entonces Ese es el gran milagro Ese es el milagro De amor El milagrote De amor Y bueno Entonces oramos ¿Qué pasó? Se sanó a la chica Se hizo una tercera Tumografía Ya no tenía Ninguna tumoración Se sanó Y ya les he comentado También Con la eucaristía Ya Hace ya Unos Quizás Unos ya Más de 10 años Ya cuando trabajaba En radio San Francisco Yo tenía un tumor Me desapareció Un tumor En la laringe Que me la diagnosticó Una otoneuróloga Otorrinolaringóloga Ya Y me dijo Que tenía que operarme De ley Que esa operación Mi voz ya no era una voz Si yo cantaba Por sol Por la Ya tenía que cantar Por re Y aún así Se me escuchaba Bien ronco Y aún así Tú te acuerdas ¿Verdad? De verdad Si yo iba Iba a la radio A anunciar el programa A hablar Me recomendó La doctora No hable Ya no hable No cante Iba al grupo de oración A cantarle al señor Pero yo no me iba a quejar O sea Cosa Que en ese tiempo Yo no lo había Había Este Experimentado Como decir Bueno Si yo con lo converso Me puede Me puede crecer No 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 tenía todavía Es a fondo Ese conocimiento Pero Iba el grupo Como cuando iba Con depresión Iba el grupo A alabarle Al señor Y salía transformado Porque yo pasé Un periodo De meses De depresión Hasta que el señor Me sanó Pero es porque Yo no iba a quejarme Yo iba a alabarlo Y así mismo ocurrió Fui a ver a una paciente Y resulta que Justo concidió Que fue una ministro Ministro de Eucaristía Ya Que ya de Dios goce ¿Te acuerdas? Claro Por supuesto Elvita Y ella Este Fue a darle La comunión A la paciente Y me vio Y escuchó así Ronco Me dice ¿Qué le pasa hermano? Le digo Es que tengo este problema ¿Y qué crees que hizo? Me pasó La hostia Me la pasó Por la garganta Y me dijo así Comulgue Todos los días Comulgue Entonces yo obedecí Como le dijeron Como le dijeron Al sirio Vaya Lávese Lávese Siete veces En las aguas del Jordán Porque tenía lepra ¿Ya? Y él Siete veces Suprimir En mi país Hay ríos Mejores que este ¿Cómo puedo yo? De siete veces Pero haga caso Le dice el siervo Haga caso Si usted es fácil Es sencillo hacerlo Pues hágalo Pues así Entonces fui todos los días Comencé a ir día a día Créanmelo Créanmelo Amigos Al séptimo día Ya mi voz estaba clara Mi voz estaba clara Eso hace el Señor En la Eucaristía No sé De ahí ya fui tomando conciencia ¿Quieres decir algo Javier de Jesús? Gloria a Dios Sí Mira Y no solamente Nos vamos a basar Tal vez en En hechos que son Por nuestra fe ¿No? Sino también Hay hechos que son ya Este Concretos Claro Concretos ¿No? De la ciencia Ante el prodigio inexplicable De las hostias consagradas Hay muchísimos Realmente No hay muchas ocasiones Y muchos de estos Prodigios En donde Se ve la transformación De la De la Sagrada Eucaristía En la sangre Y tejido humano Hay un caso específico Que ha sido estudiado ¿Qué tipo de sangre es Jesús? No No sé Te doy una Una ¿Cómo se dice? Una Una pista Una pista ya Una autopista A 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 B A B A B Positivo Está demostrado El tipo de sangre Que tenía Jesús Un tipo de sangre Es el mismo Que identificaron En el santo sudario A B Imagina que el santo sudario Lo hicieron Es tipo A A B Y cuando hicieron Esto en la En la sangre En la sangre De lo que tú Estabas hablando En la hostia Que se transformó En miocardio El corazón de Jesús Ya En carne Entonces le hicieron También la prueba La prueba De grupo sanguíneo Y también fue A B positivo Bueno Y esto ocurrió Sabes qué En Argentina Cuando Jorge Mario Bergoglio Aún era cardenal Me suena Me suena ese nombre ¿Quién es él? El papa Francisco Y dice que Estos cinco casos Ocurrieron en Argentina Entre los años 92 94 96 Y que precisamente En aquella época Estaba como custodio El obispo auxiliar De la capital argentina Que era el sacerdote Jesuita Y nuestro santo padre Jorge Mario Bergoglio Entonces el papa Pidió ayuda A la ciencia Antes de que se pronunciara A la iglesia Sobre la veracidad De esos signos De los milagros Eucarísticos Entonces la ciencia Considera inexplicable La presencia corroborada De la sangre Y tejido de corazón Vivo Y herido En los fragmentos De las hostias Al consagrar Es decir Esos fragmentos Chiquiticos Que a veces Se caen Esos fueron analizados Y en estos fragmentos Realmente Se corroboró La existencia De sangre Y tejido De corazón Vivo Entonces Estos milagros Eucarísticos Son un extraño Tipo de milagro Diríamos Porque Son seguramente De ayuda Para nosotros Los fieles Inevitablemente Esto nosotros ¿Qué nos hace? Nos hace Creer más Nos aumenta Nuestra fe Que estas pequeñas Partículas Imagínense En las partículas Se denota Estos tejidos Del miocardio Decía Javier de Jesús Imagínate Cuando nosotros Tenemos la gracia Porque es una gracia Realmente un regalo De que podamos Comulgar ¿No? Que regalo Tan maravilloso Que regalo Tan Dicen que Hasta los ángeles Dicen que nosotros Somos tan afortunados Porque Ellos en el cielo Pues no tienen La gracia Que nosotros Tenemos acá De poder De poder Comulgar De poder tener El cuerpo Y la sangre De Cristo Y mira Y yo diría Y yo diría Algo más ¿No? Que No solamente En el Cuando tú Comulgas Te 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 sientes Envuelto En la gracia De Dios Sino cuando También estás Ante el Santísimo De rodillas Ante la presencia De Dios Porque Cuando tú Estás Bueno al menos Me ha ocurrido a mí En la capilla Del Santísimo Sientes Una alegría Una emoción Mucha paz Y Y te sientes Así como Como tan Como tan Cómodo Diría yo ¿No? Y comienzas A hablarle al Señor Y comienzas A pedirle al Señor A mí me ha ocurrido En momentos Muy álgidos Muy duros De rodillas Ante el Santísimo Orando Rezando Llorando Llorando En una época Muy difícil ¿No? En mi vida Que estuve Recuerdo que Llegué al Santísimo No podía más Solo me arrodillé Y lloré Muchísimo Pero lloraba así Voz alta Que los hermanos Me veían Y yo No me importaba Yo solamente Lloraba Y no le dije Nada al Señor Solamente Él sabía Mi dolor Y sabía El problema Por el cual Yo estaba pasando Pero cuando salí De la capilla El Santísimo Me sentí Tan en paz Tan desahogada Tan Así como que Lai ¿No? De haber estado Contándole a él Y llorándole Y pidiéndole No me imagino ¿No? Como en esos episodios Tú decías En ese momento Cuando fue hallada Cuando María Magdalena Fue hallada En adulterio No se fue A los pies del Señor Más o menos Algo así Es lo que nos ocurre A nosotros También cuando vamos Al Santísimo Estamos a los pies Del Señor Rogándole Y pidiéndole Y llorándole ¿Y qué él hizo Con María Magdalena? La absolvió La absolvió De una muerte segura Entonces cuando nosotros Vamos a los pies Del Santísimo Siempre digo Lo que está escrito En la Biblia No quedó ahí No es que ya pasó Y quedó Como para la historia Como para que nosotros Lo sepamos No Lo que ocurrió En la Biblia Es lo que a nosotros También nos ocurre En nuestra versión En nuestra vida En nuestro En nuestro Caminar ¿No? En este caso Nosotros Yendo a la Eucaristía De rodillas Ante el Señor Postrados Orando Pidiendo ¿No? Y él se manifiesta Y él se manifiesta Y te absuelve Si te tienes que absolver Y te salva Si te tienes que salvar Y te auxilia Si te tienes que auxiliar Y te sana Si te tienes que sanar ¿No? Eso ocurre Eso ocurre En la En la En la Sagrada Eucaristía A los pies Del Señor A los pies Del Santísimo Así como María Magdalena Cuando estuvo A punto de ser Apedreada Eso nos ocurre A nosotros también La vida nos apedrea ¿No? La vida nos dan duro A veces Y nosotros ¿Y nosotros qué hacemos? Cobijarnos bajo La mirada del Señor Postrarnos ante sus pies De rodillas ahí Pidiendo Y llorando Y él Como hace Más de dos mil años Escuchándonos Perdonándonos Y dice Nadie te condena Yo tampoco te condeno ¿Necesitas mi ayuda? Yo te ayudo Necesitas ser perdonada Yo te perdono Necesitas ser sanada Yo te sano Mira ¿Tú recuerdas El pasaje Cuando En el éxodo Iba El pueblo israelita Con Moisés adelante Caminando Y sentían hambre Y todo eso ¿Qué les dio Moisés? ¿Qué hizo? ¿Qué les dio Moisés? Les dio ese pan Ese pan del cielo Decían que fue Moisés Pero no No fue Moisés Mira lo dice en Juan 6 Y eso me vino ahora Ahorita a mi mente Y lo abrí Para poder ver Lo que decía Porque ya le había hecho El milagro de los cinco panes Y los dos peces Entonces toda esa gente Que comió Lo querían hacer Incluso hasta rey Y se dieron cuenta Que la gente Por un bocado de pan Es capaz de elegir A la gente Que le da un pancito Una cola Un sanduchito Y creen que eso es Eso es todo ¿No? Y muchas veces Optan Optan después Por morderle la mano A quien le ha dado eso ¿No? Y las cosas que ocurren Bueno Aquí no hablamos de política Pero sabemos que Dios no defrauda a nadie Jesús no defrauda a nadie Mira lo que Le dijo Jesús Le dijo Jesús Bien claramente A ellos ¿No? Dice A los discípulos En verdad Les digo No fue Moisés Quien les dio El pan del cielo Es mi padre El que Les da El verdadero Pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que baja del cielo Y da la vida Al mundo Al mundo Entonces le dijeron Señor Danos siempre De ese pan Danos siempre De ese pan Y Jesús les dijo Yo soy el pan De la vida El que venga a mí No tendrá hambre Y el que crea en mí No tendrá nunca sed Pero ya se los he dicho Me han visto Y no creen Todo lo que me dé El padre Vendrá a mí Y el que venga a mí No lo echaré Afuera Porque yo he bajado del cielo No para hacerme voluntad Sino a la voluntad Del padre Ese es lo que Nosotros Nosotros podemos Nosotros Tomar en consideración Ese es el pan vivo Bajado Del cielo Pan vivo Bajado Del cielo Vamos a hacer este canto ¿Qué te parece? Un canto Que está Pero prácticamente Calientito En maíz Javier Y amigos Ollentes Y que nos están viendo Otra vez en las redes Un canto calientito Con este canto Es que Participé Para la selección Del himno Al congreso Eucarístico ¿Ya? Y Es lo que Dios me ha regalado Para poder tener Esa Visión De lo que Él quiere hacer En nosotros Y lo que dijo El Papa Juan Pablo II Él dijo Claramente Que Que la iglesia Vive De la Eucaristía Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo La La El tema Se llama Fraternidad Eucarística ¿No? A modo de lo que Pusieron como lema Fraternidad Para sanar El mundo El mundo Vamos La iglesia vive de ti De la Eucaristía La iglesia vive de ti Oh Jesús Eucaristía La iglesia vive de ti De la Eucaristía La iglesia vive de ti Oh Jesús Eucaristía Tú estás vivo Y estás presente Estás aquí Y eres tan real En el santísimo Sacramento Del altar Somos todos hermanos Jesús Jesús Que vivimos Por la Comunión Fraternidad Para sanar El mundo Somos todos hermanos Jesús Que vivimos Por la Comunión Fraternidad Para sanar El mundo La iglesia Vive de ti De la Eucaristía La iglesia Vive de ti Oh Jesús Eucaristía La iglesia Vive de ti De la Eucaristía La iglesia Vive de ti Oh Jesús Eucaristía Tú eres Pan vivo Bajado Del cielo El que Coma Siempre De ti Tendrá Vida Por la Eteridad Tú eres Pan vivo Bajado Del cielo El que Coma Siempre De ti Tendrá Vida Por la Eternidad Somos Todos Hermanos Jesús Que vivimos Por la Comunión Fraternidad Para sanar El mundo Somos Todos Hermanos Jesús Que vivimos Por la Comunión Fraternidad Para sanar Segundo La iglesia Vive de ti De la Eucaristía La iglesia Vive de ti Oh Jesús Eucaristía La iglesia Vive de ti De la Eucaristía La iglesia Vive de ti Oh Jesús Eucaristía Seas por siempre Bendito y alabado Mi dulcísimo Jesús Por mi amor Sacramentado Seas por siempre Bendito y alabado Mi dulcísimo Jesús Por mi amor Sacramentado Somos Todos Hermanos Jesús Que vivimos Por la Comunión Fraternidad Para sanar El mundo Somos Todos Hermanos Jesús Que vivimos Por la Comunión Fraternidad Para sanar El mundo Fraternidad Para sanar El mundo Si somos Esa fraternidad Para sanar El mundo Es que si recibimos Nosotros La Eucaristía La comunión Pues Cristo Vive en nosotros Y podemos Llevarlo A él A otro A alguien Que esté Necesitado Tal como decía La Santa Madre Teresa De Calcuta Cuando le preguntaron Que es evangelizar Y ella dijo Evangelizar Es tener a Jesús En el corazón Y llevarlo A el hermano Al prójimo Así es como Tenemos que hacer Para sanar El mundo Pues depende De nosotros De unos cuantos De muchos De cientos De miles O de millones Para poder Hacer y dar La solución Y basta De tanta Queja De tanto Lamento Y gocémonos En la presencia Del Señor El Señor Venció al mundo Ánimo No se aflijan Yo he vencido Al mundo Nos dice el Señor En Juan 16 33 Pues nosotros Con ese mandato Que nos da El Señor Podemos llegar A otro Para levantarle El ánimo Orar Por aquellos Que no Están En el camino Correcto Que nosotros Estamos en el camino Correcto Pero nos vamos Equivocando Pero vamos Hacia la meta Hacia adelante Vamos confiando En Dios Que Él nos levanta Y gracias Le damos al Señor Porque Él Nos levanta Muchas veces Si el justo Cae siete veces Siete veces Lo levanta El Señor Y Pedro Le preguntó ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano Siete veces? Pues no Yo te digo Setenta veces Siete Es decir Siempre Siempre Entonces Este canto Que nosotros Lo hemos interpretado Pues Prácticamente Tiene una anécdota Una anécdota Como se lo hizo Yo estaba comenzando A hacer una canción Le pedí al Señor Quiero hacer Siento en mi corazón Que quiero hacer una canción A la Eucaristía Ya Aparte de las otras Que tenemos ¿Sí? Se me cayó el micrófono Quédate Por encima Estaban escuchando ¿Me escuchabas Pedrito? Se me había caído El micrófono Pedrito Así es doctor Tenemos mensajes Entonces Mensajes Tenemos mensajes Vamos mensajes Nos escribe César Bendiciones para todos Los que conforman La voz de María Valesca Dice saludos Y bendiciones A todos Sigan adelante Dice con esta obra De evangelización También Susana Dice bendiciones Para todos Los que conforman La voz de María Ya que le indice Bendiciones Por favor Oren mucho Por mí En esta Solemnidad De Corpus Christi Estamos siempre En oración También nos escribe Diana Bueno Bueno Miren Yo les quiero contar En la iglesia Hay cinco Digamos Milagros Eucarísticos Que son los más relevantes Yo hace un momento Bueno Quería Contarles El que fue presencial De Virgoglio Que es el Santo Padre Y si Quiero Quiero leerles Esto Porque De todas maneras Es una forma De avivar nuestra fe En el año De 1992 Después de la misa El viernes Primero de mayo Mientras preparaba La reserva Eucarística Un ministro Encontró Algunas piezas De hostias Consagradas En la copa Siguiendo Lo que la iglesia Prescribe En estas situaciones El sacerdote Los puso En un recipiente De agua Que luego Se lo colocó En el tabernáculo Para esperar A que estas Se disolvieran En los días Siguientes Varios sacerdotes Fueron a comprobarlo De que nada Había cambiado Siete días Después El viernes 8 de mayo Abrieron El tabernáculo Y vieron Que los fragmentos De la hostia Se habían convertido En un Color rojizo Que parecía sangre Un líquido Color rojizo Que parecía sangre El siguiente domingo 10 de mayo Durante las dos misas Nocturnas Se notaron Varias pequeñas gotas De sangre En las copas Con las que los sacerdotes Distribuyeron La comunión El domingo 24 de julio De 1994 Durante la misa De los niños Mientras que el ministro Eucarístico Tomó la foto Del tabernáculo Vio una gota De sangre En la copa El 15 de agosto De 1990 Todos estos milagros Ocurrieron Ahí mismo No estaban hablando Del 92 94 Y 96 Durante la misa De la asunción De la sagrada virgen Una hostia Consagrada Que cayó al suelo Durante la distribución De la comunión Tuvo que ser colocada Nuevamente en agua Para que esta Se disolviera Nueve días Después Abrieron el tabernáculo Y comprobaron Una vez más El milagro Eucarístico La hostia Se había Transformado En sangre Esto es lo que decían Que el papa Papa Francisco Antes de lanzarlo Él mandó Con el cardiólogo A que se Hiciera estudio Y es aquí Donde este Cardiólogo Pues no Efectivamente Dice Y confirma Los que están Viendo a través De redes Ahí pueden ver Las imágenes Que realmente Se trataba De tejido Cardíaco De tejido Cardíaco Y que eso Era sangre Lo que se veía Que se había Disuelto Pues no ese líquido Rojizo Definitivamente Era sangre De fragmentos Miren Esto es uno De los milagros Aceptados Por la iglesia Así es Es que realmente Como el señor Quiso quedarse Con nosotros Y ser uno Solo con nosotros Es decir De cualquier manera El señor Quiere estar Con nosotros Porque nos ama Pero ya Depende de nosotros Si lo aceptamos Le abrimos nuestro corazón Lo tenemos presente Siempre Vivimos En ese amor Eterno Con él Porque el amor Que le tendremos Le tenemos a él Ahora Nos sirve Para la eternidad Así como El amor Que le tenemos A nuestro cónyuge A nuestro prójimo Ahora Nos sirve Para la eternidad Porque ahí Se va santificando En el amor Santifícalos En la verdad Santifícalos En el amor Porque el señor Dios Es amor Él es la verdad Él es el camino Él es la vida Él es la vida Bueno La próxima ocasión Vamos a hablar De la anécdota De cómo es este canto La verdad Es que Yo no entiendo Cómo se me puede Haber caído el micrófono Porque Pedrito Me lo puso Por segunda vez La primera vez Y él dice No, no Póngaselo bien Póngaselo bien Está muy abajo Y me lo puso Y se cayó Y yo pensaba Que quería coger Era el audífono Ahí mitad El audífono Y te dije No, que lo dejes Lo dejes Y era el micrófono Que se cayó Pedrito Se estaba escuchando La voz que yo hacía Sin el micrófono Que estaba casi Por el suelo Por eso Si no te hubieras venido Enseguida A ponerlo ¿Verdad que sí? Ah, bueno Entonces, bueno Si se escuchaba Es un milagro Es un milagro Porque sin micrófono Muchas veces No tiene esa salida Bueno, vamos Vamos a cantarla Nuestra Madre Santísima María Que nos enseña A bien comulgar Ella nos enseña A bien comulgar Como dicen los santos Si quieres comulgar Bien Pues acude A la comunión Con la Virgen María Vamos a cantarla Junto a María Adoremos a Jesús En la Eucaristía Fuente de toda virtud Junto a María Adoremos a Jesús En la Eucaristía Fuente de toda virtud Junto a María Junto a María Adoremos a Jesús En la Eucaristía Fuente de toda virtud La fuente de toda virtud No lo asumes con mucha humildad y valor Porque en tu corazón Habita el Señor Habita el Señor En la Eucaristía En la Eucaristía Fuente de toda virtud Fuente de toda virtud Santa María Santa María Conduce mi vida Conduce mi vida A la Eucaristía A la Eucaristía Dulce Señora Recibe este canto Quiero ser lleno Quiero ser lleno del Espíritu Santo Viva María Viva Corpus Christi Santa Madre Viva nuestra Madre Santísima La Virgen María Que ella fue la primera Que hizo la procesión De Corpus Christi Cuando Después que El Arcángel Gabriel La dejó Anunciándole que Había concebido un hijo A Jesucristo El Salvador El Mesías Pues ella fue a visitar A su prima Isabel Isabel Y llevó Viajó tres días Llevando el cuerpo Y la sangre De Cristo Dentro Fíjense como es Llevarlo a Jesús Como decía La Madre Teresa Calcuta Llevar a Jesús En su corazón Y dárselo a otro Y fue y saludó Y que pasó Si llenó del Espíritu Santo Y el niño que tenía En su vientre Aquella mujer anciana Isabel Que iba a ser Juan el Bautista Saltó de gozo En su vientre Entonces Ahí está la alegría De la comunicación Del Evangelio vivo De ese cuerpo Y sangre Decirle a otro Vamos a la Eucaristía Vamos Confiésate Para que puedas Comulgar O si no Cásate ya Por la iglesia Para que puedas Hacer la comunión Con el Señor Te estás perdiendo De ese banquete Al cual Dios te ha llamado Pues nosotros Tenemos que orar Por esas personas Tenemos que orar Por aquellos Que muchas veces Están Están en la iglesia Pero no se confiesan Por algún motivo Y no es que tengan Una unión libre O estén viviendo De así De esa manera Sin casarse Por la iglesia Sino que No desean Hacerlo Conozco personas Así No quieren hacerlo No sé Cuáles serán Las razones Pero nosotros No podemos Obligar a nadie Solamente Exhortar Y animar Y también Darles a conocer Lo que Dios Va haciendo En nuestras vidas A través De la Sagrada Comunión Tenemos Más mensajes A viernes Jesús Claro Saludos y bendiciones A todas Las personas Que nos están viendo Por las redes sociales Saludos y bendiciones A Humberto Ojo Maginete A Norma Reyes A Katy Reyes También saludos y bendiciones A Emily Melisa Y a Miriam Sarco Guaranda Que nos buenas noches Dios los bendiga Hermanos Les pido oración Por Odosa Guaranda Guaranda Corintia Sarco Fernanda Pizarro Y Willy Sarco Pedrito 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 Tenemos mensajes Pilar Rodríguez Dice bendiciones hermanos Una pregunta ¿Por qué los hermanos Separados no creen En la Eucaristía? Saludos para todos ustedes Y bendiciones Muy lindo programa Bueno Hay muchas cosas Que ellos Se valen Para mostrar Entre comillas Diferencias Diferencias Para tratar Que las personas No asistan A la iglesia Que fundó El mismo Señor Nuestro Señor Jesucristo Y una de ellas Es precisamente Esa Es decir En cierta forma Están sustrayendo También A los hermanos De ese mandato Del Señor Que el Señor Dijo Háganlo En conmemoración Mía Es decir Háganlo En conmemoración Es cuando Ya no esté Uno tenga que Hacerlo Y eso Y eso es La Sagrada Eucaristía Y lógicamente No lo hacen Para hacer Una diferencia Y mostrarse A los A los Hermanos Que son En cierta forma Ignorantes De que ellos Tienen la razón Y que nosotros Estamos Consumiendo O comiendo Algo que Que en ese tiempo En el mismo tiempo De Jesús Lo creían loco Al Señor Cuando él Anunciaba Que tenía que Comer su carne Beber su sangre Imagínense Que hasta Llegó el colmo Que se le fueron Muchos Se le fueron A Jesús Ese tiempo Que estaba Predicando Jesús Y les dijo Jesús A sus discípulos Ustedes También Me van a Abandonar Si recuerda ¿Verdad? Ustedes también Me van a dejar Es decir Así Ocurrió Con estos hermanos Separados Así Bueno Estamos Tocando ese Puntito Nada más Ese punto Pero Pero ellos Lo que hacen Y dicen Es que solamente Toman el jugo De la uva El jugo De la uva En serio Y lo hacen Una vez al mes Realmente Y yo una vez Le dije a alguien Bueno Si tú comes Una vez al mes El almuerzo Almuerzo una vez al mes Pues te felicito Que puedas vivir 29 días Sin comer el resto ¿No? El resto de días Entonces bueno Ahí dejémoslo Porque son hermanos Esperados Es muy amplio La verdad Nos podríamos pasar Horas de horas Hablando del tema Vamos a pedirle A nuestra madre Vamos a hacer la oración final Y pedirle a nuestra madre Ella es la madre Eucarística Hace un rato cantamos Fraternidad Eucarística Ahora viene nuestra madre Madre Eucarística Tú que viviste en plena comunión Con Jesús Con Jesús Venmo encarnado María Allá nos va a reconocerlo En la Eucaristía En la Eucaristía Su presencia viva está En la Eucaristía En su cuerpo y sangre nos da Madre Eucarística Madre Eucarística Madre Eucarística Eres tú María Adoradora Carismática Contemplativa Dando siempre de ese pan Madre de bondad Dando siempre de ese pan Madre de bondad En tus manos ponemos Madre Eucarística Todas nuestras peticiones Para llevándolas Hacia tu Hijo Jesús Él pueda darnos Lo que nuestros corazones Esa queda Que llévanos a comulgar Señor amado Señor amado En las de las manos de María Nuestra Madre Tú Eres reina de los ángeles Te guías a los santos Enseñándoles A bien comunar Tú Que llevaste corpus triste En tu vientre Y lo sintiera tu pariente Ayúdanos a reconocerlo En la Eucaristía Su presencia viva está En la Eucaristía En su cuerpo En su cuerpo y sangre Nos da Madre Eucarística Eres tu María Adoradora Carismática Contemplativa Dando siempre de ese pan Madre de ese pan Madre de bondad Dando siempre de ese pan Madre de bondad En tus manos estamos Señor Que nosotros podamos Hacer tu voluntad Para darte a ti La mayor gloria Para poder Hacer lo que te agrada Señor Sirviéndote con santidad Con justicia Caminando por fe No por vista Sino creyendo Que tú nos acompañas Y que tú estás Todos los días Hasta el fin De todos los tiempos En la Eucaristía En la oración En los sacramentos En todo lugar En todo tiempo Tú lo estás Mi Dios presente Señor Danos siempre de ese pan Oh Madre buena Ayúdanos a reconocerlo En la Eucaristía Siempre Gracias te damos Por cada una De las intenciones De las peticiones De nuestros hermanos Los que han escrito Y también los que están Escuchándonos Y que no han podido Escribirnos O llamarnos Gracias te damos Por ello Señor Tú sabes mi Dios Lo que necesitan Tú sabes Oh Santo Sacramento El altar A quien adoramos Presente Ahí estás En la Eucaristía Jesús A ti A ti adoramos Y pedimos mi Dios Porque nuestra patria Sea consagrada Al sagrado corazón de Jesús Sea liberada De toda corrupción De toda violencia De todo mal Y de estos fenómenos Climáticos Señor amado Nosotros oramos Y pedimos mi Dios En tu nombre Y por interacción de María Que venga a nosotros Esa paz Y que las lluvias Bendigan Y te alaben Y glorifiquen Señor amado Que los vientos Te bendigan Señor Y te alaben Y te glorifiquen Eternamente Que los rayos Las nubes Las aguas Del cielo Los mares Los ríos Te bendigan Y te alaben Y te glorifiquen Eternamente Señor Gracias te damos Señor Porque en tus manos Nuestras vidas Están seguras Amén Gracias Señor Mejor que nadie Nos cuidas Señor amado En tus manos Ponemos a nuestros Familiares Cercanos Lejanos A nuestros amigos A todos los oyentes En la voz de María A esta radio Para que puedas Seguir evangelizando Te lo pedimos En tu nombre Jesús Eucaristía Y por María Nuestra madre Amén Amén Bueno amigos Hemos llegado al final Adorando a nuestro Señor Aclamando a nuestra Madre Santísima Y le damos Gracias a Dios Porque nos ha permitido Estar una vez más Junto a ustedes Junto a ustedes En la presencia De nuestro Señor Jesucristo Y María Santísima Bueno se les pide Su amigo y servidor Javier Armijos Que Dios los bendiga Bendiciones mis queridos hermanos Esperamos pues Que esta conversación Este aprendizaje Que hemos tenido Esta noche Sirva para Nuestra autopista Al cielo Que es lo que nosotros Angelamos Bendiciones Dios me los bendiga Bendiciones hermanos Recuerden mañana Misa solemne Misa obligatoria Para todo aquel Que se hace llamar Católico Y católico De verdad Que mañana Los espera Jesús En la Santa Eucaristía Se despide ustedes Javier de Jesús Que Dios los bendiga Bendiciones Paz y bien Paz y bien